La profesión les unió hace muchos años a Miguel Bosé y Víctor Manuel. Además, han logrado compartir en diversas ocasiones escenario. Por ello, el autor de «La Puerta de Alcalá» ya conocía antes que nadie la situación personal por la que estaba atravesando Miguel Bosé. Ya lo sabía lógicamente. Además, ha asegurado a El Español que «es un roto que se hacen los dos», seguramente no quería ninguno llegar a esa situación pero se ha llegado y ojalá todo salga bien para los cuatro niños y para Miguel y Nacho. Aunque hayan pasado los años y la distancia entre ellos haya aumentado ya que Bosé vive lejos de España, primero en Panamá y ahora en México, su amistad con Víctor Manuel y su mujer, Ana Belén, ha seguido tan firme como el primer día. La última vez que estuvo junto al cantante, le hemos visto este verano en Madrid y poco antes de irse a México y bueno, pues uno siente mucho estas cosas», aseguró Víctor Manuel. Miguel Bosé abrazado a Mickey Mouse con sus cuatro hijos además, otro amigo cercano a Miguel Bosé y Nacho Palau aseguraron que se conocieron en el año 93 y que «sabíamos que vivían juntos y que llevaban una relación estupenda», pero que «Miguel nunca me ha dicho que era su pareja». Lo hemos visto natural, no hemos preguntado si era pareja o si no la eran. «Cada ser humano tiene el derecho de presentar su intimidad hasta lo que quiera y le dé la gana», afirmó el amigo de Bosé para «Sálvame». Bosé sigue sin hablar la expareja de Miguel Bosé ha hablado con «Sálvame», para dejar claro que «está todo bien», a pesar de que la situación sea bastante complicada. Además, lanzó un comunicado a través de sus abogados haciendo oficial su ruptura. Aunque Miguel Bosé todavía no ha querido pronunciarse, pero lo hará, Miguel Bosé ha contestado siempre a las cosas en el momento que le da la gana a él», afirmó su amigo. ¡Gracias!